El Dr. Jacob Bucarán Ortiz Décimo, palabras del Dr. Jacob Bucarán Ortiz, nuestro rector, creador y fundador de la Universidad Agraria de Ecuador. Señora doctora Marta Bucarán Leverón, la primera mujer rectora de una universidad latinoamericana y la más joven de todas. Por eso es el orgullo de nuestra universidad. ¿Cuántas vicisitudes hemos tenido que pasar para fortalecer la universidad? Pero hoy no es día de recordar los hechos negativos. Hoy estamos de fiesta. Sus padres, sus familiares, están felices de haber cumplido una etapa más en vuestras vidas. Deberán seguir estudiando. Siempre planteo yo, desde antes de nacer hasta después de morir. El título, el pensum académico de estudios, la planificación curricular tienen una vigencia que tiene que ser actualizada permanentemente por ustedes. La granja es producto de los sueños, de las ilusiones, de las frustraciones, de alguien que tuvo que formarse en la vieja universidad, en un aula con 120 estudiantes, sin transportes para ir a hacer las prácticas, sin laboratorios, solo a punta de tiza y salida. Hoy en día, les rendimos homenajes de pretextía a la explicación, comprensión, a la enseñanza, aprendizaje y a la práctica reiterada. Para eso, hemos logrado acumular en el camino del tiempo más de 600 hectáreas para que ustedes puedan practicar. Tenemos una clínica veterinaria, no practica en muñequitos la profesión. Los ingenieros agroánomos no hacen agricultura de macetero como algunas universidades privadas que le sacan el ojo de la cara. Somos los que creamos la primera especialidad académica de economía agrícola. Y estamos inmersos en todas las olas del progreso de la humanidad. La primera ola del progreso es la ola agrícola. Hace más de 12.000 años cuando el hombre se convierte de cazador y pastor en agricultor. Esto es necesario. Y desde ese momento nosotros tenemos y le rendimos el homenaje a esa primera ola del progreso de la humanidad con el trabajo de nuestros profesionales veterinarios, de nuestros profesionales economistas agrícolas, de nuestros profesionales ingenieros agrícolas. Luego, en la segunda ola del progreso de la humanidad también le rendimos homenaje de preguesía con nuestros profesionales ingenieros agrícolas con orientación agroindustrial. Es de gran satisfacción. También transitamos en la tercera ola, la ola informática y cibernética con nuestros alumnos fundamentalmente de computación. esto es fundamental que lo conozcan. La cuarta ola es la agroecenoría y que abarca agronomía, veterinaria, agroindustrial y evidentemente economía agrícola. La quinta ola la hemos planteado nosotros y nadie más en el mundo la ha planteado y es la protección del medio ambiente. Y para eso primero escribimos un documento requiem por la cuenta del río Guaya que está deteriorando. Llevamos veintitantos profesionales a estudiar ciencias ambientales. Creamos la maestría de recursos naturales renovables y luego la especialidad académica de ingeniería ambiental que serán los que tengan que revivir a la flora, a la fauna, al aire, al agua, al suelo, a los recursos naturales renovables y a los no renovables. Ustedes son la encima transformadora de las esperanzas, de las ilusiones de un pueblo. Les brindamos el apoyo logístico para que ustedes vayan a servir a la colectividad. Es una inmensa satisfacción para mí que hayamos conseguido graduar a más de veinte mil profesionales independientemente de que esta universidad a toda costa la quisieron cerrar. Estamos aquí. El más valioso patrimonio son ustedes. El patrimonio no lo medimos en recursos económicos. El patrimonio lo medimos como el patrimonio moral de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Ustedes tendrán que rendirle cuenta a la sociedad y sabemos que lo van a hacer con creces. Estamos seguros. por ello yo continúo. Estoy jubilado pero tengo voluntariado para seguir defendiendo esta universidad que le han querido meter mano en el mundo de personas. En ese contexto estamos de fiesta. ¡Viva la Universidad de Ecuador! ¡Gracias!